¿Qué es la Fiscalía General de la República? De igual número de personas pertenecientes a una estructura criminal que opera en esta zona, por haberse les atribuido la participación y la existencia en el cometimiento del delito de privación de libertad y proposición y conspiración en el delito de homicidio. Se están haciendo efectivas en esta noche ese número de cantidad de órdenes administrativas. ¡Gracias!